¡Suscríbete! No hombre, esa es Laura, me conoce de hace un montón de tiempo ya Solo que a veces coincidimos en eventos, presentación de libros, festival de cine, yo que sé Claro, coincidís, coincidís, por eso está siempre honetamos nosotros, Laura, ¿eh? Al final, Laura no está, Laura se fue, pero Laura está siempre Celos, tú quieres pelos, son muchos pelos, no sé cómo lo vas a llevar ¿Qué celos ni qué hosties? Lo que tengo son güeyos na' cara ¿Qué tal todo el día detrás de nosotros? Oye que no lo ves O sí, lo ves, si no me lo quieres decir Voy, voy a levantar y voy a decir algo Vas a enterar de quién soy yo Que a mí esa no se me pone en riba, ¿eh? Llévalo claro Telos, tú quieres pelos Son muchos pelos No sé cómo lo vas a llevar Y mírala ahí con ese rollito Claudia Schipper Si puedes más bien Letizia Sabater que la operaron a oscures, hombre Pero, ¿tú qué ahí viste? Bueno, mayor no me lo digas, que no lo quiero saber Pero bueno, otra vez volvemos Con lo de siempre ¿Vale? Telos, tú quieres pelos Son muchos pelos No sé cómo lo vas a llevar ¿Qué cómo lo voy a llevar? Pero tú de qué vas ¿Qué me estás contando? Si ya soy un pauricio, un pauricio ¿Qué quieres que lleve? Anda, hombre Mira, ¿ves? ¿Ves? Y estás mirándola Estás mirándola No, no me digas que no Estás mirándola, Luis Estás mirándola Anda Estás mirándola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.